¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Club Deportivo, el programa en el que vamos a repasar toda la actualidad del fin de semana deportiva, evidentemente. Solo uno de nuestros primeros equipos ha ganado este fin de semana, el Marbella. Lo veremos inmediatamente. El San Pedro empató y, lamentablemente, tanto volei como rugby y baloncesto perdieron durante el fin de semana. Pero la actualidad del fin de semana ha estado protagonizada, desde el punto de vista que nos ocupa, por la eliminatoria de Copa Davis que jugaron España y Rumanía en el club de tenis del Hotel Puente Roma. Ahí España certificó su pase a la fase final de la Copa Davis. Se disputará en septiembre, pero antes el equipo dirigido por Sergi Bruguera venció por tres años. 3-1 a Rumanía. El viernes, en los partidos individuales, Carlos Alcaraz y Roberto Bautista consiguieron colocar el 2-0 en el marcador. El sábado, el malagueño Davidovic debutó en doble junto a Pedro Martínez, perdiendo en ese partido. Y Bautista, en el duelo de números uno, derrotó al número uno rumano, Cosil, para certificar el 3-1, como les decía. Un gran ambiente en el club de tenis del Hotel Puente Romano durante todos los fines de semana, en la cuarta ocasión que nuestra ciudad alberga la Copa Davis. Mucha gente y mucho ambiente. Así se resume la eliminatoria de Copa Davis en lo extradeportivo. Los alrededores del club Puente Romano se llenaron tanto el viernes como la mañana del sábado. Los diferentes stands instalados recibieron un goteo continuo de gente en un evento que supone un espaldarazo de visibilidad para la ciudad en plena temporada baja. Todo lo que es el transcurso de la Copa Davis televisada da mucho impacto, pero es que aquí había un ambiente con banderas de España, apoyando al equipo español desde todas las partes de España. Venían desde Murcia, venían desde el norte, creo que había un ambiente y las gradas estaban absolutamente llenas, se completó el aforo, hoy no hay ni una sola entrada. La Copa Davis es un torneo que mueve a muchos aficionados y cuatro años más tarde ha vuelto a una ciudad que siempre ha sentido predilección por el tenis. No en vano aquí se disputa un torneo Challenger y también un ATP 125. Este año tendremos el estreno del circuito femenino con un torneo Guita. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, no se quiso perder la cita del sábado. La Copa Davis mueve mucho aficionados, mueve mucho interés mediático y no hay mejor sitio que Andalucía, en este caso Marbella, donde el Ayuntamiento de Marbella y sus alcaldes han puesto todo lo necesario para que sea un completo éxito. Por tanto, Andalucía es deporte, Andalucía es región de deporte y lo que queremos es seguir sumando acontecimientos como estos, que tienen una enorme capacidad de promoción de la marca de Andalucía. El tenis fue de calidad, aunque quizá el momento más emotivo lo vivimos, con el homenaje a Manolo Santana, un marbellí de adopción ilustre fallecido hace pocas semanas y que recibió el reconocimiento del que siempre fue su mundo, el del tenis, con mensajes muy emotivos de personalidades como Rafa Nadal, Nova Djokovic o Roger Federer. Ahora veremos el vídeo completo de esas leyendas del tenis que dedicaron a Manolo Santana, Descanse en Paz. Pero, para nosotros, aunque la noticia fue el triunfo de España contra la Rumanía por 3 a 1 y su regreso a la élite del torneo de selecciones por antonomasia del tenis, para nosotros lo más bonito fue la participación de las escuelas municipales de tenis en el evento. Lo vamos a ver porque los recogepelotas que participaron en estos dos días en el club de tenis de Puente Romano son todos alumnos de Iván, el monitor de tenis de las escuelas municipales. Una de las mejores noticias de esta ronda de Copa Davis en nuestra ciudad es la participación activa de la Escuela Municipal de Tenis en el evento. 15 de sus alumnos han sido seleccionados como recogepelotas junto a otros 5 jóvenes de clubes locales. Por suerte, los chicos de las escuelas municipales están todos representados aquí. Hemos hecho una preselección en estas dos o tres semanas anteriores con chicos de la escuela municipal y un porcentaje de clubes y de patrocinadores, porque tenían que estar dentro de esta Copa Davis. De los 19 que hemos elegido, porque la delegación al final ha podido apostar por que metan un poquito más de chicos. Formar parte de una cita internacional con jugadores de primer nivel es un sueño hecho realidad para el monitor de la escuela Iván González y sus pupilos de entre 11 y 15 años. Para mí como monitor de la escuela municipal supone un orgullo ver que los chicos de la ciudad y sobre todo de la escuela municipal están aquí participando en este gran evento. Para ellos, como os he contado antes, es un sueño ver a las primeras raquetas del mundo en esta pista central y ellos representando a Marbella y a su escuela deportiva. Una gran oportunidad en un partido tan importante y estar de recogepelotas de unos tenistas profesionales importantes. Bueno, juegan que comparándome conmigo soy una principiante. Empecé hace poco jugando al tenis, una afición que me está encantando, entrenar, jugar torneos, jugar con mis amigos. Una eliminatoria entre España y Rumanía que estuvo dedicada a la memoria de Manolo Santana, leyenda del tenis nacional eternamente ligado a nuestra ciudad como empresario y como ciudadano. Personalidades importantísimas del tenis como Rafa Nadal, Roger Federer, Djokovic o Rod Leiberg grabaron un vídeo homenajeando a la leyenda de la raqueta española porque no pudieron estar durante la eliminatoria. Hola a todos, bueno, en primer lugar decir que siento muchísimo no poder acompañaros en un día como hoy. ¡That's it! Manolo loved his tennis. He was always a true tennis gentleman. Alguien que ha hecho cosas únicas. Manolo ha inspirado generaciones de jugadores en España y alrededor del mundo. He was an incredible champion and of course he remains an icon, a legend of this sport. La felicitación del campeonísimo que además es gran amigo de Novak Djokovic. Eres muy hermoso. With heavy topspin and that fighting spirit and his passion for the game. Manolo pues ha sido un pionero en la historia de nuestro deporte. And of course he goes down as one of the great, great and nicest tennis legends we ever had in the game. We had some great battles on the clay. I loved seeing him around the world or in Madrid of course. Wherever we got the chance to meet he was always being very friendly to me and to my family. I'm very grateful for our wonderful relationship over the years. He made me feel so special really, me and my family. He was a tournament director and he used to come pick me up every single time at the airport. Someone that always welcomed me with his open arms, with big heart. He remains an icon, a legend of this sport that has left the mark. Nos ha marcado el camino a todos los que hemos venido detrás. I will remember all those great times we had, Manolo. Muchas gracias por tu legado, Manolo. Hasta siempre. Te amo. It will be truly missed. Un abrazo muy fuerte y que el homenaje sea digno de la persona que es Manolo. Basta escuchar a Nadal, Federer, Leiber o Djokovic, seguramente los mejores jugadores en la historia del tenis para darse cuenta del peso que Manolo Santana tenía en este deporte. Desde aquí, pues también nuestros recuerdos a Manolo siempre muy amable con los medios de comunicación mientras trabajábamos. En fin, una persona muy entrañable. Seguimos y retomamos el fútbol porque, como les comentábamos al inicio, en la jornada vigésimo séptima del grupo noveno de tercera REF, la quinta división del fútbol nacional masculino, el San Pedro empató en su visita al Torre Perogil y se coloca decimocuarto con 25 puntos todavía en plazas complicadas luchando por mantener la categoría. Y el Marbella venció ante la visita del Torre del Mar en la mañana del domingo. Ya vemos aquí el resumen porque se puso el partido muy complicado para el Marbella. Aquí vemos el gol del Torre del Mar en una jugada en el minuto 6 que el equipo de Abraham García no supo defender. Adri marcó el 0 a 1. Jugaba balón parado, el balón parado fundamental en esta categoría. Lo celebraban los jugadores del Torre del Mar. Y el Marbella que se despistó y volvía a remar contra corriente al comienzo de un partido que se le puso, pues, muy complicado. Nada más comenzar. En el 19 ya vemos una primera ocasión de Isuardi que tenía ahí remate, decidió colocársela pero no le dio tiempo, se rehizo pronto la defensa. Y en el 21 Diego Aguito y en la continuación Pato contó con también una buena ocasión. Ahí vemos el remate de primeras que se estapó muy cerquita del larguero. Y en el 25 vemos aquí esta jugada, cesión al portero visitante Benito, que obviamente protestaron los jugadores del Torre del Mar. Y el árbitro decretó un libre indirecto. En ese libre indirecto, dos minutos después, en el 27, vamos a ver el primer gol del Marbella. Empataba Valero en esta jugada dentro del área axárquica. Está Diego Domínguez colocando la pelota. Y junto al balón Diego Domínguez y Valero. Ya saben, un libre indirecto. Antes de chutar hay que tocar el balón. Problemas en la colocación de la barrera. Y ahí está el primer gol del Marbella en el 27, obra de Valero. Empataba el equipo de Abraham García merecidamente. Había generado más fútbol que su rival. Y habría que esperar 18 minutos para la siguiente jugada de importancia. En el 45, lo vamos a ver inmediatamente tras esta celebración, un balón largo de Iván Sánchez, que toca a Jorge. Y ahí vemos como Rafa, el número 4 visitante, impacta con su mano en la pelota. Penalti. Ahí vemos a Diego Domínguez, que se dirigía muy decidido para chutar. Pero Isuardi, tras un diálogo en el que Diego tuvo que aceptar que imperaba la jerarquía del cántabro. Pues Isuardi se encargaba de disparar ese penalti. Y ya el 11, con el balón en la mano, convertía en el 46. El 2 a 1, que a la postre sería definitiva. Vemos el gol de Isuardi y Diego Domínguez sin problemas felicitando a su compañero. Ese era el 2 a 1, gol psicológico al filo del descanso. El partido bajo control del Marbella, aunque el Torre del Mar tuvo una ocasión en la segunda parte, la vamos a ver ahora en el 68. Collado, aquí lo vemos, estrella el balón en el larguero, por encima del Járraga. Y Rufino, que entró de refuerzo en la segunda parte, vamos a ver ahí el buen centro de Jean-Luc. Y Rufino, cabezazo y al postre. A punto estuvo en el 83 el delantero de conseguir el que hubiera sido el 3 a 1. Abraham García, contento con el resultado, contento con los tres puntos, no tanto con la forma de conseguirlo. Vamos a escuchar la valoración del técnico madrileño sobre este encuentro que deja el Marbella a 8 puntos del líder, un juventud Torreolinos que empató en esta jornada. Así que el Marbella recortó dos puntitos. Otra vez con muchas complicaciones, o una complicación importante, que ha sido recibir el gol nada más empezar y salir, casi como aquel que dice de la caseta, con un gol en contra. Es verdad que el equipo en esas situaciones se suele sobreponer. Hemos sabido, además, meter el segundo gol en un momento psicológico. Y luego con 2-1, pues, sabíamos y quiero felicitar al rival por su partido y, bueno, por la dificultad que nos ha sometido para conseguir los puntos. Si bien la segunda parte era tramposa, si íbamos con el marcador así, con poca ventaja, lo suyo hubiera sido haber hecho el tercero, pero no siempre se puede en el fútbol. El contrario también cuenta y hoy, ya digo, estuvo a muy buen nivel. Lógicamente, cuando el marcador está en ese sentido, pues, más apretado, pues, cualquier acción y un poco la sensación de que podía pasar alguna cosa, ¿no?, que es lo que te hace estar agobiado. Pero, bueno, 3 puntos más, nueva victoria en casa, felicitar a los jugadores. Hoy menos vistosa que a lo mejor otra, pero igual de válida. Al final, lo importante ahora es mantener esa posición que tenemos y sumar de 3 en 3. Pues ahora toca visitar al Atlético por cuna, el Marbella, que afronta una serie de finales y quiere conseguir hacerse con el liderato. Está difícil, pero matemáticamente todavía es posible, aunque el objetivo, obviamente, es participar en la lucha por el ascenso. Vamos a, por lo menos hoy, a despejarnos un poquito y a disfrutar de la victoria. Y sí, ahora tenemos tres partidos durísimos, los dos de fuera y el primero en concreto, pues, yo personalmente tengo muchas ganas de verle al equipo fuera de casa en un tono diferente a los dos últimos partidos. Que si bien uno lo conseguimos ganar y el otro no, pero, bueno, intentar ser un poco más prácticos y, bueno, el rival se ha metido de lleno ahí en la pelea. Y, por tanto, es un partido, como los que nos vienen ahora, pues, fundamentales porque son todos rivales directos. Abraham García también tuvo palabras de agradecimiento a la afición que se desplazó al Marbella Football Center para presenciar esta victoria por 2 a 1 ante el Torre del Mar. Afortunadamente, es un escenario bueno para disfrutar, para venir y, como he dicho siempre, en las duras y en las maduras, agradecer al público, el que, bueno, el que hoy seguramente haya sufrido más que divertirse, pero también mola, ¿no? También gusta a veces, sobre todo cuando te lo ponen difícil, conseguir el aprobado. Hoy a lo mejor no hemos sacado buena nota, pero, bueno, esta asignatura ya nos la hemos quitado. Hablamos ahora de rugby porque en el grupo C de la división de Norbé, la segunda categoría del rugby nacional masculino, el Marbella Rugby Club encajó una derrota fuera de casa en su visita al Mairena, 18 a 15. El equipo marbellí es penúltimo en la clasificación y está luchando por, obviamente, salvar la categoría. En dos semanas se retoma la competición, recibiendo al Carco Anda de Sevilla, uno de los mejores conjuntos de la liga. Y les hablamos ahora también de voleibol. Si les parece, metemos ya imágenes de este último partido que se disputó en casa este pasado fin de semana. Segunda derrota consecutiva del Costa del Volei, que hasta entonces era invicto, había ganado todos los partidos que había disputado. Sigue siendo líder, destacado, pero perdió el sábado contra el segundo clasificado en un gran partido. El Marbella llegó a ir ganando dos sets a uno, pero el Leleman de Valencia consiguió remontar para llevarse el partido por 3 a 2. La participación del conjunto marbellí en la fase de ascenso de categoría ya está garantizada. Y toca visitar en la próxima jornada al cuarto clasificado, que es el Club Bolivor Gojar. El miembro del Club Deportivo Costa del Volei, Johnny Mesa, se encargó, como siempre, de realizar las pertinentes entrevistas tras el encuentro. Ganar aquí es muy difícil. Nos hemos encontrado en una situación, la verdad es que el quinto set podía haber sido de cualquiera. Claro, al final el saque ha definido un poquito, pero bueno, el partido ha sido muy igualado, de mucha tensión, muy igualado, salvo el segundo set. Yo creo que ha sido un partido digno entre el primero y el segundo. Yo creo que ahí estamos en la liga, cuatro equipos, bueno, Costa está por encima del resto, ya está clasificado, pero hay otros tres equipos que van a estar pegándose y peleando. Pero vosotros han venido muy bien esta victoria para luchar por la fase de ascenso. Muy bien, porque, a ver, ahora yo creo que dependemos de nosotros. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Era importantísimo ganar, sobre todo dar buena sensación, tener buenas sensaciones en el partido de aquí. Hemos ganado, estamos contentísimos, evidentemente, pero lo más importante era tener un refuerzo, porque ganar aquí era muy difícil. Teníamos muy claro que iba a ser muy complicado, que ha habido puntos en que ha habido errores, porque ha sido de mucha tensión, pero han habido puntos que para mí han sido encantadores verlos, porque han pasado muchas veces con unas defensas increíbles por parte de los dos equipos. Y, bueno, yo creo que la gente se ha tenido que divertir mucho, le ha tenido que gustar. Y luego, además, aparte ya de divertirse, llega también ese factor de la igualdad y de la tensión y de la emoción, que eso es lo que hace también que para el público se enganche a este deporte. Con la tensión que ha habido el partido y demás, yo me he encontrado en este campo muy a gusto. Quiero decir, muy a gusto, que se puede jugar, se puede competir. No es un público... No hemos tenido ningún problema y yo creo que vosotros tampoco, como nosotros, yo creo que el partido ha sido muy bonito para ver. Un partido de afición. Bueno, a la vista están los equipos que se están jugando la vida. Se ve que los equipos se juegan la vida y nosotros tenemos en nuestro alma de doble filo que somos campeones, pero entramos en una fase de relajación en el que nos da un poco igual. Entonces, eso no puede ser tampoco. Nos vale muy bien de entrenamiento porque rotamos más jugadores, jugadores menos habituales están jugando más, los colocadores están repartiendo el juego, los opuestos repartiendo el juego. Pero, bueno, segunda derrota 3-2 y a seguir luchando porque de nuevo ahora vamos a jugar a Oscar que también se juega la vida. Entonces, al final, pues, nos sirve como entrenamiento básicamente. Vamos a descansar unos momentitos y enseguida retomamos la actualidad del fin de semana deportiva aquí en Club Deportivo RTV. Toco ahora hablar de baloncesto y del partido que el CB Marbella perdió este fin de semana. Si les parece, vamos viendo las imágenes y lo comentamos. El CB Marbella que se vino de vacío de su visita a Morevieta. Los azulones cayeron por 79-58 ante el Zornoza, que es uno de los mejores equipos en el grupo este de la Lez Plata. Era una visita difícil y se confirmó desde el primer cuarto. El Marbella llegó a ir perdiendo por 20 puntos. Sin embargo, el Marbella no le ha perdido la cara al partido. Llegaron a ponerse los jugadores ya de Manolo Pobea, ahora hablaremos de ello, a 11 puntos en el tercer cuarto. Pero era una tarea muy complicada. Además, Pablo García había dimitido, acudieron básicamente sin dirección técnica. Y los azulones que suman su segunda derrota consecutiva. Siguen ante penúltimos, luchando obviamente por la permanencia. Y este miércoles afrontan ya una de las seis finales que les quedan recibiendo a Alpon Ferrada, que es quinto. Pues para hablar de este partido y de muchas más cosas, porque la actualidad del CB Marbella tiene mucho que contar en este lunes. Recibimos ya en el plató a Adrián Fuentes, capitán del Club Baloncesto Marbella. Cumple su tercera temporada en el equipo azulón. Gracias, Adri, por hacernos un hueco. Gracias a vosotros. Hablamos, si te parece, de ese partido. Venís de una derrota que ha sido dura. Era un rival muy difícil. Digamos que no es la liga del CB Marbella. Hablamos un poco de cómo viste al equipo en esa visita tan complicada. Bueno, era un partido complicado. Primero, por el handicap que teníamos, que era el ir con el segundo entrenador, no que con el primero. Eso marcó el partido, evidentemente. Pero aparte, ellos, como has dicho, tienen un gran equipo. Están arriba en la clasificación por algo. Y encima tenían el plus de motivación de que se metieron una semana antes en la Copa. Se clasificaron para la Copa, que además la van a hacer ver allí. Y eso hizo que más aficionados se acercaran al pabellón y generaran esa ilusión que hizo que fuera más difícil aún. Y vosotros veníais tocados porque, bueno, Pablo dimitió. Hoy hemos conocido el nombre del nuevo entrenador del equipo. De hecho, ya habéis tenido una sesión de trabajo con él. Manolo Pobea, que tiene experiencia en Leboro. Les Plata fue el seleccionador de Irak. ¿Qué te ha parecido el nuevo entrenador del CB Marbella? Bueno, yo a Manolo no lo conocía como entrenador. Nunca me he entrenado, pero sí lo conocía de muchos años jugar en contra. Además de eso, es un entrenador de Málaga. Que para mí Málaga-Marbella siempre lo manejo como si fuera de la casa. Porque aunque no sea de Marbella-Marbella, Marbella está cerquita de la provincia. Y es un entrenador profesional, un entrenador que ha estado en grandes ligas y que tiene bastante experiencia. Y yo creo que es un acierto un entrenador así. Sí, para este momento. Hablamos de ese momento. ¿Cómo ves al equipo como capitán? Es tu tercera temporada, ya uno de los veteranos de la plantilla. ¿Cómo ves al equipo tercer entrenador de la temporada? Venís de una campaña, la anterior en la que estuvisteis a punto de conseguir el ascenso de categoría. Este año estáis peleando por un objetivo totalmente contrario, que es el de la permanencia. ¿Cómo está el equipo anímicamente? Bueno, está siendo una temporada difícil, en todos los sentidos. Es una temporada de transición en la directiva, en la que hay una mochila detrás que supone muchas cosas. Pero bueno, en lo deportivo te diría que el equipo no ha cuajado lo bien que debería haber cuajado. Y aparte con tantos cambios y tantas cosas que están pasando, pues se nota. Ahora estamos en un momento en el que no es fácil otra vez, cuando habíamos encontrado un poco la continuidad y un poco, yo creo, el click del equipo. Y de hecho, Pablo había obtenido buenos resultados en las tres victorias consecutivas. Sí, cuatro. Habíamos ganado cuatro y perdimos el último partido, porque creo que fue un gran rival que fue mejor que nosotros. Entonces, para el equipo es duro, porque con Pablo estábamos jugando bien. Pero bueno, al final esto, tenemos que ser profesionales y ahora viene Manolo, Manolo viene con muchas ganas, mucha ilusión. Y yo he visto el equipo hoy con una actitud de, bueno, esto es lo que hay y hay que intentar salvar el año como sea. Además, vamos a comentar también un tema incómodo para la plantilla, que son los impagos. ¿Cómo estáis viviendo esa situación? Y desde el club, si se os ha dado alguna garantía para el futuro inmediato. Pues mira, yo te voy a ser... Que me imagino que eso también os afecta. Sí, 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 evidentemente. Yo te voy a ser franco. Yo he vivido ya dos años esta situación, el año pasado y la de este. La diferencia es que este año se nos ha sido claro desde el minuto uno. Cuando iban las cosas bien, se nos ha sido claro, y cuando iban las cosas mal, se nos ha sido claro. Había un dinero que no había llegado, el problema ha sido de liquidez, no económico, de liquidez, que en ese momento el club no tenía dinero para hacer frente a esos pagos, en el que yo, como capitán, estoy 100% seguro de que se van a asumir esos pagos. Esta semana pasada ya parte de esos pagos llegaron por fin en ese tramo de dinero que tenía que llegar. Y los jugadores en ese sentido estamos tranquilos. Lo único que evidentemente la situación no es la idónea. Eso no nos quita una cosa, pero el equipo está tranquilo en ese sentido. Después no ayuda tampoco que los resultados tampoco estén ayudando. Yo estoy seguro que si estuviéramos como el año pasado deportivamente, estaremos mucho más tranquilos que estamos este año. Claro, porque imagino que la plantilla se ve un poco apurada, quedan seis partidos, el próximo es este mismo miércoles, y el objetivo imagino que es conservar la categoría. ¿Qué te parece, cómo ves la situación, quedan eso, seis partidos, Manolo Pobea, nuevo entrenador, queréis salvar la categoría, ¿cómo lo afrontáis? A ver, el objetivo ahora mismo es salvarnos, evidentemente, de igual cómo, de igual que sea directamente o sea jugando el play-up. Tenemos que estar mentalizados para todo. Y esto es muy largo, son seis finales. En esta liga ya estamos viendo que cualquiera te puede ganar y cualquiera le puede ganar, aunque en nuestro grupo creo que hay varios equipos que son bastante difíciles porque tienen buenas plantillas. Pero nosotros vamos a darlo todo. Esto lo hemos dicho siempre y cuando no saben las cosas lo hemos dicho y cuando estábamos bien también lo hemos dicho. Vamos a intentar salvarnos como sea. Los nuevos directivos y la nueva gente del club tienen mucha ilusión de que haya baloncesto en Marbella y todo el que esté ahora mismo en el proyecto, sean jugadores, entrenadores, directivos, todos remamos en el mismo lado, que es que el año que viene haya baloncesto de calidad en Marbella. Y eso lo tenemos claro y lo vamos a intentar conseguir como sea. ¿Cuáles crees, Adri, como capitán, que son las principales virtudes de este Marbella de esta temporada y cuáles crees que son las áreas en las que tenéis que esforzaros más en estos últimos seis partidos para conservar la categoría? Bueno, yo creo que este equipo, está claro que la diferencia ha sido la cabeza de los jugadores. Evidentemente con Pablo, la llegada de Pablo, se tocaron varias cosas tácticas que ayudaron bastante al equipo. Sobre todo creo que él ajustó los roles y la gente entendió un poco en qué podía ayudar mejor, más o menos, y eso fue clave. Pero al final los que jugamos somos los jugadores. Y cuando ganamos los jugadores somos los buenos, cuando perdemos los jugadores somos los malos. Yo creo que el cambio de entrenador cambió un poco el clip en la cabeza de algunos jugadores. Creo que ahora también va a ayudar eso. Y al final la mentalidad y la confianza yo creo que es la clave un poco de lo que tenemos que cambiar. Háblanos un poco del rival del miércoles, jugáis en casa. ¿Cómo lo ves? A ver, es un rival muy agresivo. Juega a saltar dos contra uno todo el rato, presionan, es un poco incómodo. Es verdad que el partido de allí lo ganamos jugando, creo, uno de los mejores partidos que hemos jugado esta temporada. Leímos muy bien el partido y atacamos muy bien el pick and roll. Yo creo que es un equipo que se nos puede dar bien, pero siempre que estemos al 100% y la cabeza esté limpia. Si no, vamos a sufrir bastante porque es un equipo, como te he dicho, bastante agresivo. Y bueno, ya te digo, esta es la primera final. En casa más aún, porque tenemos más posibilidades. Y después que venga lo que tenga que llegar. No sé si en este tiempo así un poco de convulsión en la entidad se ha tratado el tema de continuidad o no continuidad. En tu caso, no sé si ya has tenido alguna conversación en ese aspecto. Me imagino que como una de las caras visibles de la plantilla, pues querrán contar contigo. No sé si en tu caso también te apetece continuar ligado a este proyecto. Exacto. A ver, yo siempre lo he dicho, desde que llegué a Marbella, yo soy de Málaga y llevo muchos años jugando fuera de Málaga y fuera de mi provincia y lejos de casa. Desde que llegué aquí hace tres años, dos años y medio, no he terminado tres años todavía, una de las cosas que me he sentido, aunque sea de Málaga, como en casa. O sea, de verdad, con mis amigos lo bromeo, soy marbellí, porque estoy aquí, hago mucha vida aquí y me gusta vivir aquí. Y el proyecto lo he hecho mío, o sea, lo he hecho mío, yo lo siento mío. Yo todavía no me he sentado a hablar con ellos a ver qué va a pasar. Lo que sí me encantaría es seguir ligado al club de cualquier manera, o como jugador, o como lo que sea. Pero yo ahora mismo solo pienso en que hay que ganar y hay que salvar esto, porque si no da igual lo que piense. Y esa es la prioridad que hay ahora mismo en mi cabeza. Y cuando termine eso me sentaré tranquilamente, hablaremos y ya veremos qué pasa. Eso que has comentado de ligado al club de alguna manera, ¿quiere decir que ya te has planteado como jugador veterano la futura llegada de la retirada? Pasan cosas por la cabeza, ya cada vez físicamente va costando un poco más. Creo que me veo bien todavía para jugar y la ilusión la tengo. Lo que pasa es que es verdad que está siendo un año duro, que sinceramente yo no pensaba que esto no entraba en mi cabeza en verano, pero la situación en la que hay... Veníais de casi conseguir el ascenso. Correcto. Yo le digo a los jugadores más jóvenes, ahora que he jugado 20.000 temporadas en la liga, los años que se recuerdan más, o ganas un título, o años así tan difíciles y que estás tan en el barro, cuando consigues salvarte, cuando sigues el objetivo, da igual cual sea y te propongas, la satisfacción es doble o triple. Son temporadas más mejores. De verdad te lo digo, te pongo un ejemplo, año de Canarias campeones, lo recuerdo evidentemente porque estamos campeones. Año de Plasencia estuvimos todo el año en descenso, nos celebramos en la última jornada, lo celebramos como un título. O sea, al final, ese año yo lo tengo marcado en mi cabeza como uno de los mejores y estuvimos en el descenso todo el año. O sea, que al final es lo que yo le intento que se ponga una motivación, que el objetivo no es todo al final ser campeón y nada, sino dentro de ahora una mínima liga de seis partidos en la que tenemos que salvarnos, no hay más. Seis finales. Bueno pues, Adrián Fuente, nos quedamos con ese mensaje, ojalá que de aquí a final de temporada volvamos a tenerte y estemos celebrando la permanencia del CB Marbella en Les Plata, la tercera categoría del baloncesto masculino nacional. Gracias por hacernos un hueco, mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. En esos seis partidos. Y bueno, nosotros desde aquí insistir en esos buenos deseos para el CB Marbella en este tramo final de la temporada en Les Plata. Y ahora les dejamos con un reportaje que hemos preparado muy interesante de un evento que tuvo lugar hace un par de fines de semana. Dos clubes de cantera locales, el Atlético Marbella y el Marbella de Paraíso, se unieron en un evento que fomentó el fútbol más honesto, el fútbol más sano desde la perspectiva de la cantera, de los niños, de la ilusión e involucrando también a leyendas del balompié muy ligadas a nuestra ciudad. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Y hay que agradecer al Marbella y al Marbella de Paraíso. Todo el esfuerzo que han hecho para la organización de este evento. Intentar también agradecer a todos los clubes de la ciudad que han participado. La idea era unirnos, un día de convivencia, de unirnos todos. La gente de las instalaciones, personal de los diferentes equipos, disfrutar de tres días de fútbol. Y la verdad es que estamos encantados. Más de 90 equipos. A mí me gusta el fútbol porque me parece divertido, me gusta correr, me gusta marcar goles y pues me gusta. A mí me gusta el fútbol porque me divierte. El respeto, el saber perder, saber ganar, no chulearse, no meter patada a la gente por la cara. Tienes que jugar con actitud y tienes que hacer unas cuantas cosas para jugar bien. Y el compañerismo también. Hay mucho equipo y está chulo, está chulo aquí. Y llega la final, a ver si podemos. Yo me dirijo antes de los partidos. Ayer, por ejemplo, tuve uno y me dirijo a los entrenadores y jugadores y al mismo tiempo también, en la misma charla, a los aficionados. Y ahí les pido que nos ayuden a crear un ambiente educativo, un ambiente de respeto, un ambiente en el que los chicos puedan formarse y divertirse al mismo tiempo. Y ahí les pido que nos ayuden a crear un ambiente educativo, 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 El fútbol está aquí dentro. Desde que yo era así, ya jugaba por todo Marbella, por las calles, como te he dicho. Unas cuantas veces me cogieron, me llevaban a hombros, las cosas los niños de antes y tal. Y siempre he estado luchando. He hecho lo invencible por jugar fútbol siempre. Y empecé en Madrid, divisiones inferiores del Real Madrid, después al Castilla. Tuve la suerte de estar un año en el Madrid, pero sin jugar prácticamente. Pero bueno, eso se te queda marcado. Y después he estado jugando en Santander, he estado jugando en el Alavés, en el Linares. He jugado en el Atleti Bilbao, he estado, vine al Málaga, estuve en el Málaga nueve años. Y es como futbolista, en el Córdoba, en el Elche, en primera división. He pasado, yo la verdad que he tenido suerte y el fútbol me ha dado mucho, porque llegar a donde se llega es muy difícil, como he dicho él. Contento por cómo se está... Se está llevando a cabo los tres días de torneo, que hemos aprovechado para una causa benéfica, poder recoger alimentos para los más necesitados. Y la verdad que con mucho éxito el torneo, no esperábamos menos. Nosotros lo que queremos, por ejemplo, en este caso con María Paraíso es muy fácil, porque él y yo nos conocemos hace muchos años. Vamos, yo creo que he sido entrenador suyo, en el senio, estuve con mi padre de entrenador suyo. Y él empezó en María Paraíso muy jovencito. Y bueno, hemos crecido en el mundo del fútbol, de canteras ya como entrenadores, juntos. Dos clubes muy parecidos, con una filosofía muy parecida. Y era muy fácil para nosotros unirnos para hacer esto. Pues tiempo para tu salud ahora de la mano de nuestro entrenador favorito, Sergio Castro, que nos va a dar unos consejitos para mantenernos en forma. Hola, estamos aquí de nuevo en Tiempo para tu Salud. Hoy vamos a hablar de algo súper curioso, algo que vemos todos los días, incluso que a veces sin saber, realizamos o incluso juzgamos. Y son los mitos del deporte. Primero, ¿qué tenemos? Vamos a hablar de tomar agua con azúcar, diluida, posterior a un ejercicio, para evitar las agujetas. Eso antiguamente, hace un montón de años, sí es cierto que estaba y era algo común. ¿Por qué? Porque se entendía como que las agujetas eran el residuo del metabolismo, de cómo obtenemos energía. La realidad no es esa. La realidad es que las agujetas son micro roturillas, que están bien porque es una estimulación del músculo, para que genere luego una adaptación, que tenemos cuando hacemos ejercicio. Es decir, yo corro o hago fuerza y genero micro roturillas en el músculo. Y esas micro roturillas son los que me van a dar a esas agujetas. Pero no es algo que venga por el agua con el sal. No tiene nada, nada que ver. Segundo mito que vamos a trabajar y es, cuanto más peso soy capaz de cargar, de levantar, más masa muscular voy a tener. Eso no es así. Obviamente, es cierto que para el trabajo de fuerza hipertrofia, o conocido como fuerza hipertrofia, sí es cierto que requiere una carga entre el 60, 70, 80% del famoso RM, de la repetición máxima. Pero no es así. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener en cuenta el número de repeticiones. Y además, tenemos que tener muy en cuenta la técnica con la que hago. No sirve de nada que levante 100 kilos cuando esté haciendo una técnica mala, porque lo primero que voy a conseguir es lesionarme. Y lo segundo es que no voy a generar una adaptación correcta porque me veré estancado en el futuro. Por tanto, ese mito vamos a tumbarlo, vamos a trabajar en progresión, vamos a trabajar con las cargas correctas y con el número de repeticiones adecuadas. El tercer mito, vamos a hablar de la ingesta de proteínas. Cuanto más proteína como, más fuerte me veo. O con mayor masa muscular me veo. Eso es mentira. Además, eso está recomendado por los dietistas que te están diciendo de que entre 1,2 y 1,4 gramos de proteínas por kilo que pese, es decir, si peso 50 kilos, me están diciendo los dietistas que tengo que ingerir en torno a 60-65 gramos de proteínas al día. Eso es lo recomendable para una persona que haga deporte normal y que nunca debemos de ceder de los 2 gramos de ingesta de proteínas al día. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer daño al páncreas, en fin, hay ahí que empezamos a hacer daño porque el cuerpo no es capaz de asimilar eso. ¿Vale? Cuarto mito del día, si ingiero azúcar antes de hacer ejercicio, 10 minutos antes de hacer ejercicio, ¿mejoro el rendimiento? No es así. Lo único que puedo conseguir es que aumente la insulina y en ese momento de aumentar la insulina empiezo la actividad física y baje y nos encontremos el típico efecto rebote y nos da una sensación de mareo, de cansancio, de no poder con el cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que realmente hemos conseguido es bajar, al contrario, que es lo que creemos, ese nivel de azúcar sanguíneo. Ojito con eso, tener mucho cuidado. Sí es cierto que ahora hasta hay geles, pero eso no es azúcar, estamos hablando de azúcar, ¿de acuerdo? Otro de los mitos más importantes, vamos a por el quinto. ¿Sudar abundantemente mientras hago ejercicio me ayuda a perder más grasa? No es así. Lo único que consigo es deshidratarme. Si es cierto que si empiezo a hacer actividad física y me peso justo antes de irme a correr 40 minutos con un plástico o con un cortavientos en agosto y llego a casa y me vuelvo a pesar, obviamente puede que pese y haya perdido 5 kilos, pero no son 5 kilos que hayas perdido. Si has tenido que perder 70 gramos de grasa, vas a perder 70 gramos, lo único que el resto es pérdida de lo que viene a ser agua y sales. Por tanto, es muy delicado y tendríamos que tener mucha precaución el practicar ese tipo de ejercicio con el cortavientos o con el plástico o con lo que sea, porque lo único que consigo es deshidratarme y cuando baja el 3% de deshidratación podemos generar un daño a nivel corporal que ya incluso puede llegar a ser irreversible. Así que por favor, tener mucho cuidado con este mito. Sexto y último mito del día del que vamos a hablar hoy y es ¿se pierde grasa de zona localizada? No es así. Yo por mucho trabajo abdominal que haga, no voy a reducir ese tejido lipídico, esa grasita que pueda tener en el abdomen, más que en otra zona. Ahora, me explico, si estoy trabajando abdominales, además de conseguir fortalecer el abdominal, que eso es la respuesta que realmente buscamos con ese tipo de ejercicio, voy a quemar grasa de la zona abdominal pero también de los brazos y piernas. Entonces, no olvidaros de cremas, calefactoras, olvidaros de simplemente hidrataros bien, hacer ejercicio de manera regular e intentar hacer ejercicio por la vía aeróbica un poquito más prolongado que nos va a evitar hacer daño muscular y encima nos va a permitir trabajar más tiempo que si el fin que tenemos realmente es perder masa, grasa de nuestro cuerpo. Y con esto, hasta aquí el programa de hoy. ¡Hasta luego! Estamos enfilando la recta final de este programa y nos vamos a despedir con un reportaje que dedicamos a la cantera, en este caso, del tenis de mesa. El tenis de mesa es un deporte que cada vez tiene más adeptos. El Instituto Pablo de Sanz acoge los entrenamientos de los fanáticos a este deporte olímpico. El Instituto Pablo de Sanz acoge los entrenamientos de los fanáticos a este deporte. Pues estamos aquí en el Instituto de Sanz, estamos viendo el entrenamiento de tenis de mesa, que es un deporte que cada vez tiene más adeptos y es olímpico. Vamos a preguntarles, yo estoy intentando concentrarme, pero es imposible porque esta pelota va muy rápido, así que vamos a preguntarles a ellos. Cuéntanos, a ver, ¿quién eres tú? Mi nombre es Cristian Sánchez Nechiporenko y estoy en el club de Marbella. Bueno, ¿y cómo empezaste tú en esto del tenis de mesa? Cuéntanos, porque yo desconozco el tenis de mesa, conozco el tenis, el pádel, pero desconozco este deporte. Cuéntame. Pues la verdad es que este deporte es muy bueno. Yo estuve aquí porque mi tío estaba en otro club de Marbella y yo quería jugar también y me apunté. Bueno, yo me he enterado, me acaban de decir que has venido hace poquito de Bélgica, creo, ¿no? De un campeonato internacional. Cuéntame eso, porque vamos, me parece impresionante. He estado en dos Opens, en Bélgica y en Francia. En Bélgica en mi categoría no pasé de grupo y en la superior sí. Y me eliminó en 32 avos el 14 del mundo, con un partido muy igualado. Luego, en Francia, pasé primero de grupo ganándole al cuarto del mundo, por 3-2. Y en octavos perdí con un francés. Y en la categoría superior ya no pasé de grupo. Bueno, y tendrás, creo que tienes ahora, si es el campeonato de España, el nacional puede ser, me vas a contar ahora, pero ¿cómo estás? Me imagino que lo estás entrenando duro para ello. Estás nervioso y sobre todo ilusionado, me imagino. ¿Cuál es el objetivo de ese campeonato? ¿Ganarlo? Pues la verdad es que sí. Mi intención es ganarlo. ¡Suscríbete al canal! Pues muchas gracias a Sier y a los compañeros encargados de este reportaje. Hasta aquí el Club Deportivo de esta semana. Esperamos que haya sido de su grado. Deseándoles una buena semana hasta el siguiente programa. Que lo pasen muy bien. Y aquí nos vemos el lunes de la semana que viene.